Hasta 3 millones de pesos mensuales gastan algunas personas que sufren la enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, monto que se hace imposible de solventar para la mayoría de los afectados, por lo que piden que este tipo de patologías ingrese al Plan AUG. Una marcha por concepción que sólo pretenda ser visible la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. En total, 150 personas participan de esta fundación en la zona. Gonzalo es uno de ellos y mensualmente debe gastar 300.000 pesos en su patología y ya no da más por las deudas que arrastra con su enfermedad. Muchas deudas. Yo, por ejemplo, padezco esta enfermedad desde el año 2008 aproximadamente y de ahí vengo arrastrando una deuda bancaria, por ejemplo, que tengo que ir, digamos, encalillándome o en préstamo o sencillamente encalillándome con una línea de crédito y sobre la que tú no puedes saldar. Se van acumulando los intereses y hay un círculo vicioso en donde no puedes salir fácilmente. Gastos que pueden ser millonarios y que ninguno de ellos puede solventar, por lo que el llamado es uno solo, que se incorporen estas patologías al sistema AUG. Mira, nosotros estamos pidiendo que nos consideren en la ley Ricard de Soto y en el AUG. Porque la ley Ricard de Soto, si bien es cierto, está abarcando enfermedades que son de alto costo, sobre 250.000 a 300.000 pesos, tengo entendido, y ahí estaría un 20% de lo que es nuestro socio. Don Fernando sufre la enfermedad de Crohn, la que ha debido conllevar junto a su señora, quienes aseguran que sin la ayuda de sus hijos no podrían solventar los gastos. Ahora entre 260 y 200.000 pesos, ahora, gracias a la fundación, porque compramos los remedios casi netas de precio. ¿Pero sigue siendo paz? Todavía, claro, todavía. Nosotros por ahora podemos arreglarlo, porque nuestros hijos también nos ayudan. Ellos más que nada nos ayudan en comprar remedio para el papá, todas esas cosas. Por el momento solo esperan que esta enfermedad denominada rara ingrese al sistema AUG, con el fin de disminuir los costos que en algunos casos llegan a ser millonarios.